Hola, soy el Zambulín. ¿Me puedes mirar este coche? No, está bien. ¡Mirad, guay! ¿Está yendo o no? Lo siguiente ahora. ¡Abrita la puerta! ¿Quién será? Pasa que la puerta está abierta. ¿Quién puede ser, Lola? Yo no sé quién es. El cartero Paco. ¡Hola, cartero Paco! ¡Hola, cartero! ¡Hola, chicos! Soy el cartero. ¡Hola, Miquel! ¡Hola, Lola! ¡Hola, Leo! ¡Hola, cartero Paco! ¡Hola, chicos! Traigo un paquete para vosotros. Es de Magic Box Toys. Aquí lo tenéis. Cuidado que es grande y pesa. ¡Sí, gracias! Magic Box Toys nos han enviado este paquete. ¡Exacto, Miquel! Bueno, chicos, yo me voy que tengo que seguir con el reparto. ¡Que tengas un buen día! ¡Adiós, chicos! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! Magic Box son los creadores de Zodling, de Star Monsters y nos han enviado esta caja. Si la queréis ver, no os bailáis. Leo, Lola, ¿vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Vamos a comenzar. ¡Abrir! A ver. ¡Uh! 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 ¡Están monstres! ¡Sí, que no! ¡Sí! ¡Uh! ¡Una caja! ¡Y otra caja! ¡No hay tres! ¡Tres cajas! Voy a dejar la bonita. Voy a dejar el paquete. ¡Sí, que nos han traído tres cajas diferentes! ¡Sí! ¡Es verdad, Lola! ¡Sí! ¡Vamos a ver mi caja! ¡Vamos a ver mi caja! ¡Y hay una hoja! ¡Husca, perusca! ¡Oh! ¡He visto que en la caja de Leo hay sobres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estos sobres cuestan un negro! ¡Y en el otro está en los tres! ¡Vamos a abrir sobres! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias, Leo! ¡Vamos a empezar! ¡Aguí! ¡Venga, sí! ¡Una figura, Shadow! ¡Una pegatina! ¡Uuuh! 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 ¡Y qué sé que tengo yo! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es de martillo! ¡Estos son los esternostics que me han salido a mí! ¡Mirad! ¡Me ha tocado una figura Shadow! ¡Son las nuevas especiales! ¡Qué suerte! ¡Y la Lola también! ¡Mirad, es un martillo! ¡Con cositas aquí! ¡Y el otro es transparente! ¡Es un conejito! ¡Que por detrás se le ve la cara! ¡Habiendo! ¡Así! ¡Más salían dos transparentes! ¡Unos! ¡Unos rojos! ¡Y otro verde! ¡Esto es una oveja! ¡La oveja la tenemos repetida! ¡Hola hermanito! ¡Hola! ¡Así que tenemos un rebaño, Miquel! ¡Sí! En cada sobre nos vienen dos pegatinas y aquí dice que este Star Monster ha chocado con un martillo. ¡Es un martillo! Lo que pasa es que no sabemos los nombres de los Star Monster, lo que sí que sé es que estos dos son figuras Shadow y son muy chulas. ¡Y hemos tenido mucha suerte! ¡Estos sobres valen dos euros y vienen dentro dos minicápsulas, dos Star Monster y las pegatinas! ¡Dos pegatinas! ¿Me das un sobre? ¡Sí! ¡Vamos a abrir! ¿Y aquí tienes uno ya? Este para mí, ¿no? ¡Vamos a abrir! Espero que esta vez no se me huelen con lances. ¡Hola! ¡Las minicápsulas son transparentes! ¡Uh! Pues a mí me ha tocado una amarilla. ¡Uh! ¡Uno verde! ¡Mmm! ¡Vaya a mí me hizo! ¡Wow! 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 ¡Miquel ha tocado uno verde! ¡Uno verde! ¡Uno naranja y otro verde! ¡Hola! ¡Es verde! ¡Sí! ¡Mirad! ¡El verde de Leo está aquí! ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Era una! ¡Era como el! ¡Esto era como una playa, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Era como una playa! ¡Era una palmera! ¡Amigos! ¡Aquí dice que este Star Monster ha venido de un ratón! ¡Achorado! ¡Y este de una nevera! ¡Achorado! ¡Estas son las minicachulas! ¡Que son como en la serie 1! ¡Pero este plástico está transparente! ¡Y podemos hacer nuestras torres! ¡Sí! ¡Ahora yo! ¡Ahora el mío! ¡Uh! ¡Un apisonador! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Un apisonador! ¡Amigos! ¡Aquí nos dicen las minicachulas con que ha chocado el Star Monster! ¡Este con una guitarra porque casi, casi tiene una forma de guitarra, pero no se parece tanto! ¡Este ha chocado con un champiñón! ¡Qué locura! ¡Aquí nos dice el nombre! ¡Aquí nos dice el nombre! ¡Sí! ¡Se llama Fashion! ¡Este es Rocco! ¡No nos dice con qué ha chocado! ¡Parece una ardilla, ¿no? ¡No! ¡Una ardilla! ¡Este Star Monster ya sabe lo que es, ¿no? ¡Un secador de pelo! ¡Y se llama Veloz! ¡Una apisonadora verde! ¡Y una palmera rosa! ¡Mira esta otra vez más chula! ¡Uno por aquí! ¡Uno por aquí! ¡Otro por aquí! ¡Otro por aquí! ¡Otro por aquí! ¡Este es más pequeño porque hemos querido ponerlo así! ¡Y este es más alto! ¡Estas son las cachulas de los Star Monster Serio 2! Son como las cachulas de Serie 1, pero esta vez son transparentes. Y mirad, son distintos tonos. Este es un azul más fuerte y este es un azul más flojo. Es como los rojos. ¡Vamos a hacer un juego! ¡Hay que ganar los Star Monster en las cachulas! ¡Cada uno tiene seis intentos! ¡Hay que coger los Star Monster en las cachulas delércoles! ¡Comencemos... ¡Vamos! oh oh ah 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 ay yo he ganado yo he ganado yo he ganado yo he ganado yo espero patate y yo nada he ganado esta vez va a ganar la próxima vez va a ganar vamos a repetir Leo tiene 6 intentos tira uy uy uno dos tres tres cuatro cinco seis luego tiene un intento extra porque es el más chiquitito ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ana, la la y cofre! ¡Ana me toca a mí! ¡No! ¡No, la la está tan cerca! ¡No, la está tan cerca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gashi! 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 ¡Más mejor de el birthday! ¡Si! El ventilador te ha servido de hablantes ¡Gashi! ¡Gashi! ¡No. ¡No, la la la! ¡Qué pasa! ¡No, la la la! ¡No, la la la! ¡No, la la la! ¡Todo falla! ¡Acagan los dios! Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy No me dais, dale a like, me gusta y a compartir ¡Adiós! ¡Como me gusta! ¡Como nos mola la burbuja! ¡Como me gusta! Y a mí también me pasa el día todo el día Bueno amiguitos, yo soy el señor Juan, el quiosquero de City Toys Podéis ver más vídeos de Star Monsters Series 2 en el canal City Toys No os lo perdáis, es la hora de los saludos Recordad, saludaremos a los 25 primeros que lo pidan en cada vídeo Tenéis que ser los más rápidos Un fuerte saludo para los primeros 25 que lo pidieron en el vídeo del Pikachu volador David Pascual Juan Castilla Ezequiel Arias Que cumple años el 8 de octubre Y es de Argentina Un fuerte saludo para Argentina y muchas felicidades Dani Gamer 16 Saúl Manzanares Lujan Sanabria Saluda Andrestre Pro Asipe 776 que es de Vizcaya Un fuerte saludo para Vizcaya Chico Flow Mageña Ochoa Carlos Danés Alanis Bitman 77 Jefferson Romo Cristian que es de Málaga Un fuerte saludo para todos nuestros seguidores de Málaga Johnny Tex Te Sebas Paula Toys TV David Díez Emiliano Gómez Cesario Lol IT Luciana Mezano Mezano Alejandro Rox N María Iever Erika Tuve Sanus 1918 Enrique Díaz Juani X Ross Raúl Malagón Gilberto Hernández Bueno amiguitos hasta aquí los saludos de hoy Recordad sois muchos y no os podemos saludar a todos Solo podemos saludar a 25 en cada vídeo Intentad serlos más rápido Y en una semanita o dos os saludaremos Hasta muy pronto Adiós Chicos Tranquils Si міrta моментa que contigo Atlántico Es